Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a arrancar la sección número dos. Me gustaría antes que nada consultarles si lograron realizar la prueba el día, bueno, la semana pasada. Y me gustaría también consultarles si han tenido algún inconveniente con su plataforma, alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos la semana pasada. Y más que todo al desarrollo del curso, porque, bueno, la semana pasada pues quizá fue la semana de prueba, ¿verdad? La semana en la que arrancábamos y quisiera que no quedara ninguna duda de aquí en adelante para que ustedes puedan, bueno, que no tengan ningún tipo de inconveniente y problema para que podamos desarrollar de manera correcta el curso. Me gustaría saber si hay alguna duda o consultas. Elaboraron sus laboratorios. ¿Dudas o consultas? ¿Comentarios? Muy bien, si no hay comentarios, dudas o consultas, vamos a dar inicio a la clase de este día. Muy bien, vamos a iniciar trabajando con un objetivo, o perdón, con un contenido bastante importante en Excel. Un contenido muy fundamental para trabajar de aquí en adelante. Las fórmulas y las funciones que vienen, bueno, posteriormente, ¿verdad? Este contenido se llama referencias de en Excel. Primero que todo, mencionarles, recordarles que en la plataforma virtual se encuentran estas imágenes que son imágenes de apoyo para que ustedes ya tengan parte de la teoría de este contenido en sus manos. Puedan estudiarla y también recordarles que en el video de la clase número uno, al pie del video aparece el enlace. Aunque fíjense que estoy recordando que en el grupo por la mañana, bueno, por la tarde, tuvieron un pequeño inconveniente con respecto a ese enlace. Por lo tanto, voy en este momento a compartirles vía WhatsApp el archivo que vamos a utilizar esta semana. En el enlace tengo que corregirlo porque sí estaba publicado el de la semana uno, pero eso lo voy a corregir posteriormente. Entonces me gustaría mandarles a WhatsApp en este momento el recurso para que ya lo tengan. Se los voy a mandar para que lo descarguen y luego lo podamos trabajar. Se los estoy mandando en este momento. Verifiquen WhatsApp, por favor. Y esa va a ser la hoja práctica que vamos a utilizar este día. Por aquí se los voy a mostrar. Muy bien. Recuerden que ese archivo que yo les acabo de mostrar, que es este que están viendo ya en pantalla, es el que vamos a utilizar toda la semana. Tiene bastantes hojas de trabajo que nos van a seguir para poder aprender cada uno de estos contenidos. A medida que avancemos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a arrancar. Vamos a iniciar. Me voy a ir aquí a la lección que nos corresponde. Mencionarles el objetivo de esta clase. Es que ustedes, como participantes, usen referencias para poder realizar fórmulas y funciones. Esto nos permite automatizar procesos dentro de grandes bases de datos y dentro de archivos, de usos administrativos, entre otros. Es una herramienta muy importante. Y mencionarles que las referencias se dividen en tres. Bueno, a veces yo les digo cuatro. ¿Por qué? Les explico. Las referencias relativas son dos, referencias relativas y referencias absolutas. Las referencias relativas son aquellas que ya vienen de manera predeterminada en Excel para que se puedan utilizar. Es decir, que cada una de las celdas o cada una de las referencias que nosotros utilicemos, a priori, estas están relativas. Ahora, las referencias absolutas son aquellas referencias que se dividen en tres, en dos o tres partes. Absoluto total, absoluto parcial en fila y absoluto parcial en columna. Entonces, son dos, las que, bueno, tres, las que complementan el uso de las referencias en Excel junto con las relativas. Entonces, bueno, aquí dice que por defecto las referencias de Excel son relativas. Llamémosle de manera predeterminada y las referencias son las que nos van a indicar la ubicación del dato que nosotros querramos estar trabajando. Entonces, le explico un poco siempre aquí con base al archivo. La referencia es aquella que da la dirección de una celda. Recuerden que Excel está dividido en filas y columnas, que cada fila está enumerada y que cada columna está nombrada con letras de la A en adelante. Si les digo adelante porque son bastantes, XFD que es el último, el último dato. Pero, sí, recordarles que la referencia, por ejemplo, de cualquier celda, es decir, aquí en la celda activa que tengo en este momento, hace referencia a la celda E5. Muchos colegas pueden decirle 5E, que también es correcto sin ningún problema, porque no importa el orden en el que usted mencione la fila, si es primero o si la columna es primero. Eso realmente no va a interesar mucho. Lo que interesa es que usted la complemente una con la otra. Usted no va a poder tener nunca una referencia solo utilizando letras o solo utilizando números. Siempre es la combinación de ambas. Por ejemplo, G5, F5, etcétera, que son las, cada una de las, de las direcciones o los nombres que le damos a cada celda, que es único en todo el documento. Entonces, para utilizar las referencias, como les decía, de manera predeterminada, únicamente basta con nombrarlas o llamarlas. Antes que nada, me gustaría mostrarles lo siguiente. Aquí está la comparación entre una referencia relativa y una referencia absoluta. La relativa es aquella que puede variar o modificar su ubicación. La absoluta es la que no va a permitir Excel variar su ubicación con respecto a cualquier tipo de movimiento o modificación que se le haga en los datos o en el, bueno, en la referencia. Para utilizar las referencias absolutas, bueno, las relativas ya están predeterminadas, les decía, pero para las absolutas basta con presionar la tecla F4. Recordemos que la tecla F4, aquí me gusta a mí abrir el teclado en pantalla. La tecla F4 se activa con FN en el caso de los que tenemos una computadora portátil. Los que tienen una computadora de escritorio no habría problema, ¿verdad? Porque por ahí el teclado ya trae las teclas de función y esas teclas de función son independientes a cualquier otra tecla. En la laptop está FN y luego al activarla aquí tenemos F4. Eso sería entonces prácticamente el uso, ¿verdad? De la referencia. Y aquí tenemos la comparación entre una referencia relativa y absoluto total o absoluta mixta, le podemos llamar también. ¿Por qué mixta? Porque lleva fila y columna. Entonces, si le llamamos absoluto total, tenemos por ahí que la referencia relativa es aquella que no tiene ninguna restricción a la hora de un movimiento. En cambio, la referencia absoluta, esta sí va a variar, bueno, va a tener un anclaje y ese anclaje lo representamos en fórmula con un símbolo de dólar, que es el que tenemos en pantalla. Dólar A, dólar 7. Eso quiere decir que la referencia en A7 es completamente absoluta y no se va a mover si variamos la ubicación de lo que estamos tratando de enlazar con esa celda. Ya lo van a ir entendiendo con la práctica. Entonces, tenemos, repito, y hago una retroalimentación, referencia relativa, que es la predeterminada, referencia absoluta, que se divide en parcial en fila, parcial en columna o absoluto total. Esos serían entonces los tres tipos o los cuatro tipos de referencias que ustedes pueden llegar a utilizar. Vámonos al archivo. Dentro del archivo de Excel, contamos con los ejercicios de la primera hoja. Recuerden que este tiene bastantes hojas. Aquí en la parte inferior aparecen algunas, ¿verdad? Ese podría decir hojas y este es de referencia, que es el que vamos a tener por ahí. Veamos, vamos a darle contexto al de referencias relativas. La referencia relativa es aquella que utilizamos, les decía, de manera predeterminada. Entonces, les explico un poco el contexto de este ejercicio. Aquí tenemos, en este ejercicio, una tabla donde estamos llenando o alojando, más bien, los datos de evaluaciones mensuales de nuestros empleados. Ya tenemos los dos. Dos meses, el primer mes, el segundo mes. En el caso del empleado número uno, por ejemplo, el primer mes, obtuvo un 8.9 de nota en sus métricas o evaluación de calidad. En el mes número dos, obtuvo seis. Y nuestra obligación, nuestro deber, es promediar para ver qué hay, ¿verdad? O para tomar una decisión. Recuerden que esto lleva a la toma de decisiones. Muy bien, ahora, me gustaría hacer un poco interactiva la clase. Me gustaría que usted me diga, ¿cómo podría yo sacarle el promedio a estas dos notas? Esto estamos hablando de algo matemático, ¿sí? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene una idea de cómo sacarle el promedio a esas dos notas? ¿Cuál sería la operación o las operaciones matemáticas que podemos utilizar? Yanet, dígame. Se tendrían que sumar lo que son las dos notas y luego dividirlo entre dos. Excelente, Yanet, excelente. De acuerdo con su respuesta. El promedio es una operación matemática que se basa en suma y división. Se suman los valores que queremos promediar y se divide entre la cantidad de valores que yo estoy sumando. Entonces, como tenemos dos sumandos, yo sumo 8.9 más 6. Eso me da un resultado. Ya lo vamos a hacer aquí. Y eso lo divido entre dos. Veamos, 8.9 más 6. Eso da 14.9. Entre dos da 7.45. Iris Mendoza nos levanta su mano. Dígame. Podríamos también poner igual, promedio, abrimos paréntesis, punto y coma, seleccionamos una nota, luego la otra, cerramos paréntesis y enter. Excelente. Excelente, Iris. Estoy de acuerdo con usted también. Hay varias maneras. Ya nos mencionaron aquí las compañeras dos. Una, una fórmula sumando los valores y dividiéndolos entre dos. Entonces, esto lo tenemos que hacer siempre ubicando un igual para que pueda correr la fórmula o la función. Aquí nos estamos adelantando un poco al contenido de fórmulas y funciones, pero tiene que ver y estar relacionado a las referencias. Por lo tanto, desde ya hay que irnos empapando estos conceptos. Entonces, voy a desarrollar las dos maneras que nos acaban de decir que son acertadas y le voy a mencionar otra más, que son tres maneras. La primera, miren, presionamos el símbolo igual, introducimos el igual con nuestro teclado. Sí, vamos a hacer una referencia, aunque aquí fíjese que tengo que poner un paréntesis, porque si no, no me va a funcionar. Abro paréntesis. Selecciono el primer valor que voy a sumar con el segundo valor. Luego cierro el paréntesis y lo divido entre la cantidad de valores que yo he seleccionado, que son dos. Y ahí ya tenemos el promedio. A diferencia de la calculadora, 8.9 más 6 entre 2. Tenemos 7.45, pero porque Excel está mostrando aquí solamente una cifra decimal y ese 45 se aproxima a 7.5. Esta es una forma, decíamos. Y la otra es ubicando igual promedio. Yo le doy doble clic al asistente por ahí, eso lo vamos a aprender más adelante. Le damos clic a un valor, punto y coma, solo que quiero hacer una aclaración. Acuérdese que usted puede que en su Excel no le funcione con punto y coma y que sea con una coma. ¿Cómo va a descubrir eso? Usted tiene que ver el asistente que está aquí abajo, que es el que le da el indicio de lo que tiene que escribir. Si aquí aparece un punto y coma entre el número 1 y el número 2, escribe usted punto y coma. Pero si aquí entre el número 1 y el número 2 le aparece una coma, no le va a servir al punto y coma, tiene que escribir una coma. De acuerdo, en mi caso es punto y coma. En el caso de ustedes puede ser diferente o puede ser igual. Luego le damos clic al otro valor. Aquí lo que yo hago es, por si en algún momento les pasa a ustedes que la fórmula está sobreponiéndose al dato, yo le doy clic en cualquier lugar a la celda y, ah bueno, aquí disculpen, puse el cursor aquí adelante. Sería aquí, si le doy clic en cualquier lugar y con las flechas de navegación yo muevo la referencia y ubico a donde tendría que estar el resultado, bueno, el otro sumando, el otro factor que vamos a promediar. Luego cierro paréntesis y le doy enter y tengo el mismo 7.5 que habíamos obtenido en la operación matemática manual, que es la fórmula y el otro método es mucho más sencillo. Mire, siempre vamos a escribir igual promedio. Aquí le damos doble clic al promedio y lo único que voy a hacer es que en vez de poner valor coma, otro valor, yo voy a sombrear el área. Sí, observen lo que estoy haciendo. Si gustan, lo voy a repetir. Vamos a poner aquí arriba igual promedio. Y voy a sombrear el área. Mire, estoy sombreando los dos valores que quiero promediar. Cierro paréntesis y le doy enter. Y eso me da el mismo 7.5 que me había venido dando en las dos opciones que las compañeras muy amablemente nos mencionaban, que por cierto están en lo correcto. Entonces son varias formas. Usted puede utilizar la que usted desee, sin ninguna restricción. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás valores? Del empleado 2 en adelante, yo no tengo nada. Y sería ilógico utilizar Excel si usted empieza nuevamente a escribir igual promedio, igual promedio, igual promedio. Si quiere practicar la fórmula, bienvenido sea. Pero recuerde que Excel es un programa muy versátil que le va a ayudar a ahorrar el tiempo, ¿verdad? Y a evitar la menor cantidad, a evitar la mayor cantidad de errores que se le lleguen a presentar. Entonces, aquí es donde viene la magia en Excel, donde utilizamos algo que se llama relleno, que es también algo que ya vimos la semana pasada, el uso de las series de relleno, recuerden. Y esas series de relleno nos van a servir para arrastrar la fórmula y la función que nos van a ayudar a encontrar los resultados completos de esta tabla. ¿Cómo lo hacemos? Mire, nos vamos aquí. Aquí a esta parte. Sí, y bajamos. Bajamos. Solo denme un momento, por favor. Quiero verificar algo rápidamente. Un momento, por favor. No, en este caso, discúlpeme, ese de series de relleno no lo hemos visto. Mil disculpas, sí, me había confundido en un contenido. Aclarando, no utilizamos series de relleno, lo vamos a ver en la semana, en la sección 3. Y lo voy a volver a repetir, adelantándome un poco también. Mil disculpas por ahí, para los que se extrañaban, y eso, ¿cuándo lo vimos? No, disculpen, eso no lo hemos visto todavía. Que lo vamos a ver, sí, más adelante. Está planificado. Entonces, repito, mire, ya teniendo la función igual promedio, la fórmula igual promedio, usted va a dirigirse, mire, aquí hay una celda activa, característico de una celda activa, que tenga este cuadrito verde que están viendo aquí en pantalla. Mire, este que está aquí en la esquina inferior, de la derecha. Si yo necesito correr esa función en todas las celdas que continúa, basta con irme a posicionar al cuadrito ese que yo le menciono. Y cuando yo paso sobre ese cuadrito, el cursor cambia de estado. En la tarde les mencionaba que habían varios estados de cursores. Y depende del estado que tenga el cursor, así es como usted va a lograr que haga una acción. Por ejemplo, este que tengo aquí en pantalla, es una cruz sólida blanca con una sombra negra, que me sirve para selección. Si, por ejemplo, yo selecciono una celda y la tengo como activa, aquí voy a tener siempre la misma cruz blanca. Pero si yo me acerco al borde de esa celda activa, me va a cambiar y ahora es otro cursor diferente. Observe usted, tiene una flecha que está sujetando una cruz y que tiene las cuatro direcciones y las flechas o las cabezas de flecha en la punta de esa cruz. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Y el otro estado de ese cursor es esta cruzita negra, solamente las líneas que me van a servir para el uso de las series de relleno. Entonces, cuando usted ya tenga esta cruzita negra, basta con seleccionar con clic izquierdo y arrastrar hacia abajo el valor y automáticamente me van a ir apareciendo los valores. O también puede hacer lo siguiente. Voy a darle control Z y voy a repetir. Me posiciono aquí en el cuadrito verde. Luego de posicionarme en el cuadrito verde, le voy a dar doble clic izquierdo al mouse y con eso automáticamente se va a rellenar la serie que tenemos ahí en pantalla. De acuerdo, eso lo vamos a hacer para poder rellenar. Ahora bien, ¿Cuál es el objetivo? Observe, por ejemplo, este 7 que tenemos en pantalla. Le voy a dar clic aquí en la barra de fórmulas para que usted vea que la función igual promedio está actuando ahora en C8 y en D8. ¿Por qué está actuando en C8 y en D8? ¿Por qué no está actuando en C5 y D5? Como lo había programado desde un inicio. Bueno, es porque cuando yo arrastré la serie de relleno, Excel arrastra también su referencia a la par de la fórmula o la función que va modificando su posición. A eso se le llama referencia relativa. No quiere decir que solo porque está a la par y usted lo va a bajar o si no está a la par el dato no va a bajar. No, aquí es siempre. Por ejemplo, mire, ¿Qué pasa si yo lo hago por aquí? Igual, promedio y arrastro hacia abajo. También la ubicación se va a mover. Es decir, yo parto del lugar a donde estoy escribiendo la fórmula o la función y arrastro una celda hacia abajo. Lo que va a pasar es que la referencia se va a arrastrar una celda hacia abajo también. Y así sucesivamente con todas las referencias relativas. Lo mismo pasa con este 9. Por ejemplo, veámoslo. Miren, ahí arrastró su posición desde aquí, desde la fila 5 hasta la fila 11 porque yo moví la función o la fórmula hasta llegar a la fila número 11. Para eso les decía, se llama o, bueno, esto tenemos esto que tenemos se llama referencias relativas. Muy bien, me gustaría saber ¿Será que hay alguna duda con respecto a esto que acabo de mencionarles? ¿Dudas o consultas? Janet, nos alza su mano, dígame. ¿Pudieras repetir cuando dio doble clic sobre la fila? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Así lo reinicie, mire. Ya tengo entonces la fórmula, la función, lo que yo quiera. Posiciono en la primera fórmula o función de toda la tabla. Me voy a buscar el cuadrito verde que tengo aquí en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, que es mi cuadrito de asistente de relleno en una celda activa y simplemente le doy doble clic a ese cuadro verde y automáticamente él hace su función de rellenar. Y ahí se lleva todas las referencias, ¿verdad? que existen dentro de la celda. Haga pruebas, por favor, Janet, y me confirme. Disculpe, casi no logré escucharle. Gracias. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, en la orden, excelente, muy bien. Pues a eso le llamamos referencia relativa, que es correr la serie de relleno a modo de que se arrastre su referencia a la par de la fórmula que voy arrastrando. Pasemos ahora entonces a las referencias absolutas en fila. La referencia absoluta en fila, como lo dice su nombre en fila, vamos a ubicar un bloqueo, vamos a ubicar una restricción para la fila para que no se muevan. Pero hagámoslo como lo habíamos hecho aquí hace un momento. Mire, el contexto de este cuadro, el siguiente, tenemos un cuadro de productos, perdón, con su respectivo precio. Es decir, tenemos un mini inventario donde el precio de cada producto, el precio de compra, el precio que yo pagué para adquirir ese producto, es el que tengo en esa columna que dice precios. Y el precio de venta, que va a ser el precio que voy a alojar yo allá en la columna precio final. Ese precio final debe llevar un cierto margen de ganancia. No voy a estar vendiendo yo un producto a la misma cantidad que lo compro. No tiene chiste y no tiene gracia el estar haciendo eso. No hay un negocio por ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a multiplicar cierto porcentaje de ganancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted vende un producto y solo le quiere ganar 10 dólares, por ejemplo, a cada producto? Puede que usted tenga un producto barato y esos 10 dólares sean lo suficiente o sea bastante a comparación de lo que cuesta el producto. Pero, ¿Qué pasa, por ejemplo, si esos mismos 10 dólares de ganancia los obtiene usted vendiendo un automóvil? Por ejemplo, ¿Creen ustedes que es rentable? No lo va a ser porque no va a vender usted algo que tenga un precio exagerado a un pequeño margen de ganancia. Y para ello, entonces, tenemos la ganancia por porcentaje. Quiere decir que es proporcional al monto que cueste el artículo. Que no va a ser lo mismo uno u otro. Sí, dependiendo. Entonces, tenemos por ahí entonces los productos del uno al cinco. Y hay precios que van desde los 31 dólares hasta los 149 depende del producto. Vamos a calcularle el 25% de ganancia a cada producto. Para que si el producto es barato, que se venda barato. Si el producto es caro, pues que se venda a un precio moderado y que tenga cierto margen de ganancia. Para ello, vamos nuevamente a introducir el símbolo igual. Le vamos a dar clic al producto, perdón, al precio del producto. En este caso, es 71 dólares. que vamos a multiplicar nuevamente por la ganancia que es el 125%. Antes de darle enter, me gustaría mostrarles en la calculadora. 71 dólares me costó el artículo. Lo quiero vender y le quiero ganar 25%. A ver, nos dice por acá. Creo que es Ani, ¿verdad? Quien nos está consultando. A ver, dice, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es acerca de cómo sacar las fórmulas. A ver, las fórmulas, esta, por ejemplo, que tenemos aquí, basta únicamente con presionar o introducir Excel un símbolo igual. No sé si a eso hace referencia a su consulta. Si con el símbolo igual. Aquí es una fórmula en la que yo iba a escribir, ¿verdad? Clic aquí donde dice 71 por el 125 que es la ganancia que yo quiero generarle a ese producto. Me gustaría que me menciones y contesto a su consulta. Si todo bien hasta el momento. Hola, Lick, buenas noches. Este, vaya, mi consulta era en base a los promedios que sacó de media de 7.5 hacia 9. Ajá. Ah, ok, excelente. Bueno, voy a dar un paso atrás entonces para mostrárselo. Mire, aquí en pantalla lo único que, bueno, lo voy a repetir. Solamente tengo que presionar el símbolo igual y yo escribí la palabra promedio porque promedio es una función que ya viene predeterminada en Excel o puedo hacer también lo siguiente. Mire, abro paréntesis, le doy clic a un valor, luego le sumo el otro, sí, dándole clic y luego cierro paréntesis y lo divido entre dos. Ese es el mismo promedio, pero para que sea más fácil yo solamente pongo igual promedio. Aquí me aparece esto, yo le doy doble clic aquí donde dice promedio, selecciono los valores a promediar y le doy enter y automáticamente me aparece el promedio. Haga pruebas por favor y me confirma si lo logró. ¿Logró realizarlo? Sí, gracias. Ok, excelente, a sus órdenes. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí teníamos, les decía, igual el valor del 71 por la ganancia. Todavía no le he dado enter. ¿Por qué? Quiero mostrarles algo en la calculadora. Si a mí me costó el producto 71 dólares y le quiero ganar un poquito con un margen de ganancia moderado, el 25% estaría adecuado. ¿Cómo voy a obtener o cómo voy a saber cuál es el valor que yo tengo que vender ese producto para ganarle el 25% a un artículo que vale 71 dólares? Fácil, mire, solamente el 71 lo multiplico por el 0.25 y le doy enter. 17.75 es lo que yo debo sumarle a los 71 dólares para poder obtener una ganancia de 25%. Entonces esos 17.75 que tenemos ahí yo le sumo 71 que es el precio inicial del producto y eso me da 88.75 para tener una ganancia del 25% este artículo debe costarle al cliente 88 dólares con 75 centavos. Voy a hacer otro procedimiento similar parecido más fácil por cierto y con lo mismo o mejora resultados. voy a colocar el 71 y a este lo voy a multiplicar por el 125% o por 1.25 ¿Por qué? Porque ese 1 ya le va a sumar el valor de la del precio inicial del producto más la ganancia. Repito 71 por 1.25 esto es igual a 88.75 ya obtengo un valor que puedo utilizar para venderlo recuerden que con eso estoy generando una ganancia de 25% entonces bien veamos démosle enter aquí y ahí tenemos mire 88.75 no me he equivocado ahora ¿Qué pasa con los demás productos? Usted me va a decir a mí que va a arrastrar hacia abajo sí claro démosle miren aquí agarramos la cruz esta negra con sin terminación en flecha y damos doble clic ah pero aquí hay un problema mire ¿Qué pasó? ¿Por qué nos aparece acero o en blanco? Bueno veamos inspeccionemos démosle doble clic aquí y vea cómo automáticamente nos está mostrando Excel que sí existe un vínculo en J8 y en efecto yo lo quise hacer así porque arrastré desde J5 hacia abajo tres espacios por lo consiguiente tengo por ahí el J8 pero ¿Qué pasa con el G8? Sí aquí está mire en todo caso debió estar aquí ¿Por qué? Porque no es no está aquí la ganancia está aquí arriba no se debió mover y se movió porque yo no hice nada para detenerlo entonces manualmente usted no lo va a poder agarrar es decir si lo pudiese hacer pero pero bueno aquí va a tener que hacerlo en cuatro artículos pero vuelvo y repito la consulta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si son mil o si son diez mil no va a estar haciéndolo uno por uno para eso lo va a automatizar entonces esto está mal ¿Sí? voy a borrarlo y me voy a ir aquí a esta parte donde está mi producto uno y la referencia entre el producto uno y la ganancia observemos esto analicemos esto si yo arrastro hacia abajo lo que yo quiero que se mueva siempre es el valor del precio pero lo que yo no quiero que se mueva nunca va a ser el valor de la ganancia del ciento veinticinco por ciento porque ese valor es permanente y el ciento veinticinco por ciento es lo que se le va a ganar a cada producto entonces para evitar esa situación y para hacerlo de forma correcta nos vamos a dirigir al primer valor a la primera celda de la tabla donde tenemos cada cinco y le vamos a ir a modificar su referencia una de ellas está perfectamente bien que es el azul J5 porque cuando yo arrastro hacia abajo también a medida yo voy moviendo posiciones la referencia se va moviendo con la posición que yo le establezca a la fórmula la que yo no quiero que se mueva es la del área roja mire esta parte de aquí ¿por qué? porque ahí es donde yo estoy alojando la ganancia entonces no quiero que se mueva y para eso yo tengo que anclarlo utilizando un símbolo de dólar o un comando de teclas que yo les mencionaba es F4 entonces intentémoslo primero analicemos hacia dónde queremos mover y hacia dónde no quisiéramos mover esa celda hacia la derecha y hacia la izquierda no es significativo aparte el ejercicio es de la referencia en fila pero en fila veamos analicemos la parte de la fila ¿qué pasa por ejemplo si yo arrastro el valor de G5 o el valor de K5 a K6 la referencia va a cambiar de G5 a G6 por lo tanto quiero un bloqueo en qué quisiera yo el bloqueo en el valor cambiante la columna no me interesa porque G jamás ha cambiado o la la ubicación de la columna no ha cambiado pero sí ha cambiado la fila por lo tanto el bloqueo se lo voy a poner a la fila ahora ¿cómo lo hago? mire me voy aquí me mantengo donde yo quiero aplicarle el bloqueo y presiono la tecla F4 F4 en mi caso aquí estoy presionándolo y tengo ya prácticamente mire símbolo de $G símbolo de $5 eso quiere decir que Excel para el llamado el llamamiento o el llamado de esa anclaje tiene en primer momento una referencia absoluta o un código para poder bloquear los valores ¿verdad? pero absoluto total entonces yo lo que quiero es hacer uso del bloqueo únicamente en filas por lo tanto voy a presionar nuevamente F4 así como lo tengo sin moverme en ningún lugar y esto hace que aparezca G5 G$5 perdón ahora esta es una referencia absoluto en fila porque aquí estoy diciéndole a Excel que no quiero que se mueva de posición ¿verdad? en la fila en la columna sí que se mueva lo que quiera pero como no he modificado eso no hay problema la importancia es ahí ahora hay otra hay otro estado por ejemplo si yo sigo presionando F4 por ejemplo ahí tengo el parcial en columna que más adelante lo vamos a utilizar y el otro G5 normal que es para desactivar cualquier valor absoluto y dejarlo de forma predeterminada por Excel con una referencia relativa ¿verdad? así que el que vamos a utilizar es el segundo voy a presionar una vez otra vez y ahí está dólar 5 para el lado de la fila G puede no variar o puede puede variar perdón que no hay ningún problema a ver Claudia dígame sí licenciado una consulta fíjense que en eso de las formas bueno formas lo que yo no sé más o menos a mí me cuesta un poco cuando es más menos o hay Excel que me diga que cuando tengo que sumar multiplicar o por ejemplo cuando se hace un balance y todo eso porque ahí es donde yo tengo dudas y como seguir eso de las columnas pues vea con las líneas para las nominaciones porque en una clase de contabilidad el balance me sale un poco malo porque yo no pude coordinar bien las las columnas con las con las con las filas entonces a veces no me cuadro por decirlo así entonces porque yo tengo problemas para saber por más o como o hay un como le explico como una una casilla que me que me diga algo Excel que sí lo voy a hacer así así como estoy viendo que dice promedio y se pone igual o cosas así más o menos no sé si me voy a entender sí claro que sí en su caso su consulta va orientado más que todo al uso y a la manipulación de fórmulas y funciones ese contenido lo vamos a ir viendo despacio de hecho ya estamos viendo un poquito de ello ya hicimos al menos una función promedio hoy estamos haciendo una fórmula para multiplicar y más adelante hay una clase preparada para fórmulas y funciones al menos fórmulas y funciones básicas de hecho si usted desea para ir digamos agarrando experiencia en esto le recomiendo aquí mire por ejemplo operaciones básicas aquí está y aquí tengo una plantilla de actividades para el uso de la suma resta multiplicación y división al menos las cuatro básicas luego hay otras funciones de texto pero la que a usted le interese es esta ahora recuerde que en un balance lo que usted hace es una comparación entre el debe y el haber y tiene que hacer o tiene que cuadrarlo y recuerde que dependerá realmente de los datos que le ingrese y la bueno esto lo voy a borrar perdón porque me fui para otra hoja ahí se anotó eso lo voy a borrar recuerde le decía entre lo del debe y el haber que tiene que usted que hacer un equilibrio entre eso ahora recuerde que ahí si usted está utilizando en ese archivo una referencia tiene que hacer uso de buena referencia si por ejemplo el valor que yo tengo aquí hagamos una suposición que pasaría por ejemplo si este valor que está aquí de 31 yo lo debo restar con otro valor si digamos estos dos 149 menos 31 si usted ingresa igual el valor más el valor siguiente aquí está haciendo una suma eso usted tiene que saber utilizar los símbolos adecuados para poder generar la resta por ejemplo aquí si estoy trabajando una resta pero repito eso lo vamos a ir viendo más adelante y usted también puede digamos explorar un poco la plataforma virtual y esa y bueno le decía yo por ahí esa hoja para que usted pueda hacer uso de esas fórmulas y funciones ahora en cuanto a la referencia tiene mucho que ver porque usted está trabajando con referencias por ejemplo si yo quiero hacer una multiplicación este valor por este otro valor y este asterisco significa multiplicación en todo caso ya si yo quisiera hacer una suma una resta le cambio el símbolo no sé si al menos contesto parte de su consulta no le digo que lo contesto en un 100% porque si vamos a irlo viendo pero más adelante Claudia sí licenciado pues sí sí gracias ya lo entendí o sea pero sí sí me ha ayudado bastante lo que yo he necesitado gracias ok a sus órdenes a ver tenemos la mano alzada también de Stephanie dígame hola licenciado buenas noches una consulta nada más esta clase siempre queda grabada sí claro que sí todas las clases están siendo grabadas sí es que fíjese de que se me cayó el internet por un momento y ya no me costó entrar y ahorita volví a entrar solo me quedé donde se puso los signos de dólar arribita y ya no vi nada ok en este momento vamos a hacer nuevamente bueno el del ejercicio anterior es bastante fácil solamente bueno ese ni siquiera lleva el símbolo de dólar aquí sí aquí lo vamos a hacer de hecho yo lo estoy repitiendo en este momento porque estaba dando explicaciones de otras consultas así que no se preocupe igual la clase está siendo grabada al finalizar la clase este día yo lo que hago es publicarla en YouTube para que ustedes ya la tengan verdad yo siempre todas las noches publico las clases para que ya las tengan y las puedan reproducir cuantas veces quieran y en el tiempo que consideren oportuno muy bien a ver veamos decíamos si yo multiplico este valor por este y le doy enter y arrastro hacia abajo ahí tenemos un error decíamos voy a borrar y me voy a ir aquí observe voy a mantener igual o bueno F4 ahí está para el total para el parcial en fila y para el parcial en columna ¿Cómo sé cuál es cuál? bueno este es parcial en columna simple y sencillo porque yo estoy bloqueando la letra G y ¿Qué representan las letras en Excel? columnas aquí ¿Qué representa el número 5? las filas entonces ahí lo podemos hacer de esa manera ya tengo yo entonces igual J5 por G$5 le doy enter y aparentemente no pasó nada pero ¿Qué pasa? si arrastro hacia abajo mire lo que sucedió ya tenemos entonces el promedio perdón la multiplicación de forma óptima analicemos entonces este caso el que está aquí mire voy a darle doble clic o me voy a ir a la barra de fórmulas y observe como J8 si se movió de posición pero G5 no G5 permanece ahí porque yo le pedí a Excel a través del símbolo de dólar un anclaje que me va a servir a mí para poder dejar fijo y permanente la referencia de la ganancia que es el 125% entonces así es como vamos a trabajar las referencias absolutas en filas esto es una parte de referencias y ahí lo tenemos ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar? de mi parte ninguna licenciada gracias muy bien excelente muchas gracias a usted vamos a continuar entonces si hay dudas igual puede habilitar su micrófono o escribirme por medio de chat y sin problema yo le pudiese ayudar Claudia me parece que tiene su mano alzada todavía no sé si era por la misma consulta o si tiene alguna duda en este momento no licenciada la dejé no era por la misma pero gracias bueno la orden le va a doler la manito por favor bájenmela no mentira solamente para que no me pueda confundir cuando yo vea que tiene su mano alzada gracias muy amable gracias muy bien vamos entonces a continuar ya terminamos entonces por ahí a ver nos dice aquí Roberto buenas noches el anclaje siempre se manifiesta en símbolo de dólar hasta donde yo sé sí más que todo porque yo trabajo con el lenguaje Excel que debería de hacer pruebas realmente dependerá de de la región donde nos encontremos es muy probable que bueno en otro país el símbolo no sea el símbolo monetario o divisa predeterminado pero yo creería que sí porque acuérdese que Excel está programado bueno Excel es un es un programa norteamericano ¿verdad? estadounidense entonces sí el proveedor Microsoft que está en Estados Unidos va a utilizar el símbolo de dólar aunque hay que hacer pruebas ¿verdad? no le podría yo dar fe que siempre es el símbolo de dólar lo que sí le puedo garantizar es que aquí bueno aquí le vamos a dar permítame para el uso de las referencias recuerde que no hay algo digamos un comando de teclas bueno perdone una herramienta en las pestañas o en la cinta de opciones que podamos utilizar aunque se pueden buscar por aquí ¿verdad? el uso de las referencias pero no creería yo que solamente es ingresando el símbolo de dólar habría que buscarle bueno porque para mí es más práctico solamente digitar el símbolo de dólar si en algún dado caso el símbolo de dólar no le funciona presione F4 y vea cuál es el símbolo que le aparece hasta donde yo sé debería de ser símbolo de dólar siempre muy bien pasamos ahora entonces a las referencias bueno absolutas en columnas absoluta en columna la referencia absoluta en columna tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo hace un momento solo que el anclaje va a ser en otro en otra parte de la referencia pero antes de continuar me gustaría hacer una pregunta por ahí dicen los profesores pregunta examen yo no les puedo ofrecer puntos porque los puntos ustedes se los ganan haciendo los laboratorios pero si le puedo ofrecer un un gran aplauso verdad un gran una gran felicitación si alguien me dice qué hice yo para hacer esta plantilla de actividades con respecto a los cuadros es decir esto que lo tengo aquí de manera vertical cómo hice yo para hacerlo de manera horizontal alguien que habilite su micrófono y me diga esto lo vimos la semana pasada quiero retroalimentar un poco el concepto alguno de los participantes valientes que se atrevan a mencionar dígame Janet redobles por favor Janet lo que fue perdón perdón Janet casi no le logré escuchar se escuchó un poco cortado transpuso excelente Janet un fuerte aplauso para Janet se lleva el premio mayor mire hizo una transposición exacto si como lo hice mire selecciono corto bueno copio clic derecho transponer excelente Janet se llevó el premio sí hice una transposición ahí les voy a ir haciendo un poquito de preguntas verdad para que vayamos recordándonos un poco de los conceptos que vimos en clases anteriores muy bien veamos entonces ahora esto de la de la referencia a ver tenemos ahí en pantalla 71 siempre precio final igual el valor del producto multiplicado por el valor de la ganancia enter tenemos 88 punto 75 si arrastramos hacia la derecha nos va a dar un error jamás va a ser 10.579 mire y esto porque sale y esto es cero veamos le voy a dar doble clic aquí observe tenemos r5 por o5 que es o5 mire esto que se llama precios quiere decir que yo estoy multiplicando un valor numérico por una letra eso jamás se va a poder hacer en excel por lo tanto nos da un error entonces para evitar ese error nos vamos a dirigir siempre al primer valor ya ingresado nos vamos a posicionar en aquella celda donde bueno en aquella referencia donde yo necesito no se mueva de donde aparece o donde yo la ubiqué en todo caso cuál es la que no quiero que se mueva la de m5 porque m5 es el que me mantiene en la ganancia p5 no importa si se mueve a la derecha o a la izquierda al final mejor que se mueva para que pueda cumplir su función de ir siendo multiplicado el valor por la ganancia entonces en m5 analicemos lo que es lo que yo quiero que se mueva la columna que es lo que yo quiero que no se mueva no al revés verdad la columna es la que yo quiero que se mantenga fija por lo tanto voy a anteponerle a la m un símbolo de dólar esta vez lo voy a hacer directamente desde mi teclado para que vea que también funciona no voy a presionar la tecla F4 y le voy a dar enter y automáticamente bueno aparentemente no funcionó o no sucedió nada pero cuando yo arrastro hacia la derecha ahí automáticamente me aparecen los valores reales los valores que yo necesito para poder bueno la multiplicación que yo hago verdad entre la ganancia y el producto para poder obtener el resultado de esa manera es como vamos a trabajarlo en columnas hago una retroalimentación el símbolo de dólar se antepone al que representa la fila o la columna si yo quiero mover si yo quiero bloquear la columna yo le voy a poner un símbolo de dólar a lo que representa la columna que en todo caso es una letra así que así lo vamos a trabajar muy bien veamos miren son las 8 de la noche con 45 minutos ya estamos casi que por finalizar nos quedan como unos 10 minutos aproximadamente hoy si los voy a dejar un poquito pasadita de la hora porque tengo clase con otro grupo más tarde y tengo que ser puntual con ellos también así que por respeto a ellos los voy a ir dejando tempranito pero sí voy a explicar este último ejercicio y un ejercicio extra que les traigo para que lo hagan más tarde o el día de mañana como ustedes gusten y ya se lo voy a explicar tenemos aquí entonces en pantalla otro ejercicio más para que usted practique mire esta es una planilla donde aparece un sueldo base un porcentaje que se deba multiplicar para poder encontrar la deducción de ley correspondiente al seguro social renta o AFP y bueno después hay una resta que es el valor del sueldo base menos todas las deducciones igual al valor del sueldo líquido que le deposite vamos a hacer de caso que la renta para todos los valores que tenemos ahí es del 10% usted me dirá que aquí es algo incorrecto porque Hacienda aquí en El Salvador al menos el porcentaje de la deducción de ley para la renta es depende del ingreso hasta cierta cantidad hay un valor y de cierta cantidad en adelante hay otro valor lo vamos a dejar en el 10 solo para que sea para que sea un ejemplo verdad de para poder hacer uso de de ese de ese valor por ejemplo entonces veamos muy bien vamos a hacer lo siguiente mire igual el valor multiplicado por el is le doy enter ahora bien si yo arrastro esto hacia la derecha mire lo que va a pasar es que voy a multiplicar este valor de D5 por K4 entonces se está moviendo como voy a hacer para que eso cambie en primer lugar aquí en D5 yo lo debo dejar aquí en C5 bueno voy a borrar voy a borrar esto y lo voy a hacer aquí directamente C5 nunca se va a mover en las columnas por lo tanto lo voy a anclar y J4 no se va a mover para ninguna dirección por lo tanto lo voy a anclar también pero esta vez lo voy a dejar de manera absoluta total ahora si yo arrastro hacia la derecha aparentemente bueno aquí no se mueve este valor pero tampoco se mueve este valor ahora pero en el 10% de la renta aquí si tengo que moverlo de J4 a J5 pero eso lo voy a hacer manual me posiciono aquí me voy al área roja y lo me voy ahí por el borde le doy un clic izquierdo y lo arrastro hacia abajo y le doy enter ahí está y ahora este otro mire me voy para acá y listo y ahí lo tengo y ahora cuál es la ventaja de hacer lo que acabo de hacer si qué es lo que para qué lo hago si sombreo todo esto arrastro hacia abajo y automáticamente tengo mi tabla completada de esa manera como lo puedo realizar sin tener que estar escribiendo más es mucho más práctico probemos a ver si eso está correcto veamos 828 cuánto es el 10% 82.80 hacemos doble clic y ahí está el valor se arrastró hacia abajo en la parte del área azul pero en la parte del área roja se mantiene fija porque así lo he programado yo en todo caso así que ahí lo tenemos mire ya hemos hecho la tabla ya tenemos los valores de el pago de lo que le vamos a depositar a los empleados y ya hicimos el cálculo de todas las deducciones todo lo que le tenemos que mandar al seguro social al ministerio de hacienda y al seguro de pensiones AFP muy bien no sé si hay alguna duda consulta con respecto a esto que acabamos de observar Janet disculpe casi no logro escucharle si lo puede repetir por favor claro que sí con mucho gusto ahí está lo que yo hice fue bueno el primero ya lo hice hice un anclaje a la columna de la de la área azul a la columna si no quiero que se desplace entre columna entre filas sí y en el valor de J4 lo dejé fijo aquí en este valor ahora cuando lo arrastré hacia la derecha prácticamente todo está siendo multiplicado por el 325% cosa que está incorrecta porque ya aquí para acá tiene que haber cambiado y por lo consiguiente para acá entonces yo le doy doble clic a este y muevo la referencia si igual que con este mire muevo la referencia de esta manera si no la quiere mover usted entonces solamente borrele el número que hace referencia a is quíteselo y póngale el número 6 y ahora ya hace referencia a FP le da enter y listo ahora solamente va a seleccionar lo que acaba de hacer arrastra hacia abajo y automáticamente le aparece todos los valores ¿verdad? eso sería muy bien por el tiempo me gustaría explicarles el ejercicio que les voy a dejar para que lo trabajen más adelante a ver Julio dígame que en el sueldo líquido solo hizo una resta sí así es la resta es el sueldo base menos lo que se le va al seguro lo que se le va a la renta y lo de la FP y ahí está el sueldo líquido listo gracias excelente muy bien voy a explicarles rápidamente este ejercicio que quiero que hagan luego voy a pasar la asistencia y vamos a ir dando por finalizada esta clase me quedan 4 minutos a ver tenemos en pantalla una tabla de multiplicar tabla de multiplicar que va a funcionar si usted hace una operación matemática utilizando las intercepciones es decir las celdas por ejemplo la intercepción entre 4 por 4 es igual a 20 la intercepción entre 5 por 5 es igual a 25 entonces aquí hay prácticamente 100 casillas que deben ser llenadas pero yo necesito que usted única y exclusivamente escriba en una escribiendo en una y utilizando referencias luego arrastra hacia la derecha y luego arrastra hacia abajo debe automáticamente aparecerle todas las celdas o todas las casillas llenas de los números que corresponden a cada multiplicación ¿de acuerdo? ¿qué valor le va a aparecer aquí por ejemplo? 90 9 por 10 90 entonces ¿cómo lo va a hacer? acuérdese de la multiplicación que lo va a hacer con un con un asterisco y luego use la referencia que sea necesaria para poder arrastrar hacia la derecha y hacia abajo y obtener el resultado ¿de qué manera me va a presentar usted a mí este ejercicio? me va a mandar una captura de pantalla pero no al grupo por favor porque no quiero que me le va a dejar copia a los compañeros sino que tomen mi número personal y me lo mandan a mi número personal tome nota de la captura siguiente si va a tomar una captura donde aparezca si usted se tiene que posicionar aquí en la celda en la celda B2 donde va a escribir y tomele captura a todo el ejercicio incluyendo la barra de fórmulas que es la que necesito revisar todo esto es a lo que usted le va a tomar captura de pantalla cuando ya lo tenga terminado en el caso de que usted no lo haga o no pueda hacerlo no se preocupe el día de mañana arrancamos con este ejercicio en la clase así que bien se los voy a dejar en pantalla voy a dejarles en pantalla esto paso la asistencia y luego finalizamos la clase ¿verdad? así que si tienen dudas con respecto al ejercicio en todo lo que paso en la asistencia me lo dicen por favor ya estoy abriendo por ahí la asistencia por ahí ya tenemos una interacción un momento por favor Janet me hice presente ya la escuché también Janet con sus interacciones no se preocupe ya le voy a poner la la asistencia un momento por favor muy bien Roberto Vladimir Cortés Girón se encuentra presente buenas noches presente gracias Jacqueline Johanna Argueta Jacqueline Johanna Argueta Yanet ya me dijo presente gracias Edwin David Guevara Edwin David gracias Iris Carolina Castro Martínez presente gracias 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 Yamilet y Yamilet Arabel Yamilet Salamanca presente Stephanie Guadalupe Cepeda presente licenciado Julio Adalberto Rivera Arevalo presente Henry Samuel López Mazariego Buenas noches, presente Gracias, Ana Patricia Pacas Buenas noches, presente Gracias, Jacob Isaias Salinas Jacob Isaias Salinas Jonathan Abigail García Morales Presente Francisco Enrique Coreas Mijango Francisco Enrique Coreas Manuel Eduardo Arevalo Palacios Presente, licenciado Elizabeth Abigail Velázquez Mejía Elizabeth Abigail Marvin Obed Aragón Vanegas Buenas noches, presente Gracias Claudia del Rosario Valencia García De García, perdón Presente Gracias, Cintia Verónica Rivera Alarcón Cintia Verónica Iris Janet Mendoza Martínez Presente Gabriela Michelle Cruz Ana Gloria Jurado Buenas noches, presente Buenas noches, Ana Gloria Muchas gracias Muy bien Vamos entonces a ir dando por finalizada esta clase Por el tiempo Recuerde que si tienes dudas o consultas por WhatsApp Los veo el día de mañana Y recuerde mandarme por favor este ejercicio Una capturita de pantalla a mi número personal Para que yo le pueda hacer la revisión Muchas gracias por la atención Que tengan una excelente noche Feliz inicio de semana Nos vemos el día de mañana Todos y todas Buenas noches Buenas noches Feliz noche a todos Buenas noches Gracias 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 Gracias